¡Hola amigos! ¡Yo soy Matías! ¡Vamos a hacer una marquesa de cocholete! ¿Te gusta mucho esa tarta? ¡Sí! ¿A quién más le gusta? ¡A papá y a mamá! ¡Y pacha! ¿Vale? ¿Y qué lleva esta tarta? Galletas de María... ¿Chocolate? ¡Chocolate y cámara! ¡Y cámara! Para grabarla, ¿verdad? ¿Sí? Amigos, nuestra tarta es... ¡Muy fácil! Es muy fácil de hacer. ¡Pero lo tenemos que hacer con una pata! ¡Con una pata! ¡Saltando en un pie! ¡No! ¡Se equivoqué! ¡Cualquier momento! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya estamos acá! ¡Ve que ya estamos acá! ¡Muy bien! ¡Porque ya estamos aquí! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¿Te voy a ayudar a hacer la tarta hoy? ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un... Una marquesa... ¡Una marquesa de chocolate, amigos! ¡Muy bien! ¡Pepe! ¿Qué necesitamos? Un bol... Un bol... Leche... Leche... Galletas y chocolate y paletas... Y paletas... ¡Muy bien! Y paletas... Lo primero que hay que hacer con todas las galletas en cada capa es mojar la galleta en la leche. ¡Mami! ¿Verdad? ¿Por qué la mojaste tú? Así. Y después la ponemos acá. Venga. Eso es. Acá... Te voy a ayudar, ¿ok? Ok. La mojamos en la leche... Para que cuando la tarta esté lista... Las galletas no estén crocantes, sino que estén suave... Y con... Suavecitas. Suavecitas. Ajá. Venga. Mojarlas todas, ¿vale? Está. Después... De poner las galletas, ¿qué va? Hay que rellenar los huequitos, ¿vale? Así, poco a poco. Con las galletas, las vamos partiendo... Sin comérselas. Y vamos rellenando los huequitos que quedan. ¿Ok? Es muy importante. ¿Vale? Vale. Aquí tienes servilletas, mira, para que te limpien la manita. ¿Ves? Muy bien. Traviecito. Ya, venga. Ahora, mamá, le toca echar el chocolate. ¿Vale? Vamos a moverlo un poco. ¿Echamos más? Ajá. Un poco más. ¿Verdad? Ajá. Y con esta paleta, ¿lo mueves tú? Ajá. Eso. Suavecito. Y que le quedan todas las galletas. Mami, mami. Suave, suave. Yo, mami. Esta la hago yo contigo y la próxima la haces tú solo. ¿Te parece? Ajá. Sí. Esta es de práctica. ¿Vale? Vale. Ya está en todas las galletas, ¿verdad? Ajá. ¿Ahora? Me tomo la leche. ¡No! Otra vez poner galletas. Las mojamos en la leche y las colocamos. ¿Verdad? Se van a comer toda la leche. Oye, pero tienes que mojarlas bien, ¿eh? David, esta es de vuelta. No puedes dejarles mucho tiempo allí porque se deshacen. ¿Vale? ¿Se deshacen? Sí, se deshacen. ¿Ves? Las vamos ordenando poco a poco. Poco a poco. A ver, dámela. ¡Ay! Muy bien. Venga, ya tenemos lista la segunda capa, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Vamos a... ¿Lo vas a hacer tú esta vez? No. ¿No? ¿No? Te la... Chicos, acá está lista nuestra tarta. Sí, sí. ¿Qué hay que hacer ahora? Meterla en la bebida. Un ratito, ¿verdad? Un ratito y... Para que se ponga duro el chocolate y las galletas. Sí. Y después ya va a estar lista para comer. Sí. ¿Verdad? Vamos a esperar cinco minutos, mami. Bueno, cinco minutos en la nevera y le mostramos a los amigos cómo quedó. Vale. Venga. A few moments later. Pero sí que está lista. ¿Sí? ¿La probamos un poco? Sí, sí. Espero que lo hagan en su casa. En los comentarios. Y denle like y mano arriba. Y a suscribirse en nuestro... Canal. Adiós. 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 Adiós.